almuerzo de negocios presenta a víctor de champs en show business almuerzo de negocios bueno y aquí estamos aquí estamos ya de regreso en este programa almuerzo de negocios con nuestro compañero víctor de champs primera intervención en vivo del año 2021 y el hombre está que no se da por nadie con su gorra de las águilas y baeña aunque ya le metieron una en la cotilla pero todavía falta mucha pelota mira la gorra la gorra de las águilas de víctor de champs dice en la parte de atrás soy aguilucho de chiquitico y víctor de champs en sus redes sociales se ha ponido la ha puesto la leyenda de ahora que falta serie ahora sí sí bueno primero las buenas tardes rafael jose luis a todos los amigos siguientes almuerzo de negocios iniciando este 2021 con un panorama que no ha variado pero con muchas novedades en el mundo del show business pero ahora que hablamos de decir ahora que falta serie a mí hay que tomar la serie completa sí porque ahora mi respeto para César Valdés qué clase de lanzador no así como no hizo un perreíto anoche nos metió en el bolsillo anoche sí uff ahí está pero vamos a ver en el día de hoy vamos con el guerrero maya vamos a ver qué va a pasar esta noche en el valle de la muerte claro que sí y así es bueno pues dando la bienvenida en este año 2021 primera participación nuestra bueno primera semana también de almuerzo de negocios ya iniciando nuevamente y seguimos con claro con con todo lo que ha ocurrido con con esta pandemia que nos mantiene todavía eh con restricciones en todos los sentidos eh así que y el mundo del espectáculo no es la excepción vamos a iniciar inmediatamente con la información eh calientita en el día de hoy de que Univisión eh se mete también a la pelea de los canales streaming ay porque ya lanzó su plataforma prende TV eh es una plataforma eh con contenido totalmente eh en español de por parte de Univisión eh se habla que tiene más de 30 canales y con más de 10.000 horas de programación en video en español así que Univisión eh así que Univisión no se queda atrás también y viene ahora con con este este proyecto ¿no? de Prende TV bien y anoche fueron celebrados eh los premios eh Gotham Awards eh son una es una premiación eh del cine independiente pero eh la película Nomadland que es lo más reciente eh de esta esta actriz eh ya eh súper reconocida eh súper reconocida a Francis a a ahora se me está por aquí lo voy a tener ya el nombre de de esta actriz eh eh la preferida de los hermanos Cohen y fue la ganadora de la mejor película se hizo eh mucho homenaje y mucho tributo a al bueno al fallecido a el protagonista de de la película de Black Panther eh Chad Chadwick Chadwick Boseman se estuvo haciendo un homenaje bastante emotivo a su carrera donde estuvo su viuda eh eh haciendo eh uso de las palabras así que eh anoche fueron celebradas estas premiaciones eh de los Gotham Awards donde Nomadland eh fue la la ganadora de mejor película del año se postula también que eh eh podría eh eh irle muy bien en en los Oscars cuando se vayan a celebrar pero eh ahí está la información de esta premiación de los Gotham Awards por otro lado y precisamente eh veíamos la información de que los Grammy han sido pospuestos otra vez eh pospuestos y se habla de que podría ser para el mes de marzo que se estarían celebrando eh recordemos que siempre eh eh en Los Ángeles en la ciudad de California eh pues se celebran los Grammy y recordemos ahora que la precisamente California es uno de los epicentros de la de la pandemia con un crecimiento gigantesco de casos de COVID-19 y esto eh pues ha venido a frenar eh esta premiación que es tan esperada eh que son los Grammy ahora Víctor una pregunta que no sé si es una pregunta descabellada pero que me surge hay tanto ha habido tanto lanzamiento de álbumes en este año como para hacer una premiación de unos Grammy porque de verdad yo sé que hay artistas que quizá ya tenían sus producciones a medio camino hay otras que otros que han grabado las cosas de manera remota y han mezclado pero yo creo que la producción ha bajado mucho en este año eh mira eh ahí realmente no no comparto ahí contigo el criterio porque si se han lanzado producciones ah lo que pasa si se han lanzado porque recordemos el caso eh y lo hablamos precisamente en el resumen que hicimos del año donde Bad Bunny eh sin lugar a dudas fue el artista del año sí pero también hay que hablar de The Weeknd que The Weeknd lanzó 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 la producción After Hours que es la producción eh una de las tres más vendidas claro por debajo de Taylor Swift la misma Taylor Swift también lanzó material nuevo yo creo que lo único que quedó a deber en el 2020 honestamente para mí fue la eh esperábamos tal vez que Adele iba a lanzar su 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 más reciente álbum y no lo hizo eh pero todavía no lo hizo todavía no no tengo así se cierta una información si es que todavía está eh inmersa en la producción de esta de este álbum pero sí hubieron muchos lanzamientos eh interesantes en este año lo que no hubo fue movimiento eh musical solo a través claro de las redes y los conciertos virtuales que no fueron eh en grandes cantidades ahí ahí sí no hubo presencia eh de los de los diferentes artistas en los diferentes géneros porque los conciertos virtuales los conciertos virtuales fueron bastante limitados pero sí eh creo que en este año eh cantantes como 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 Dua Lipa ah como ah Taylor Swift Roddy Ricch eh en el caso también de Bob Bonny la música latina que tuvo un año otra vez de números gigantescos a nivel de difusión y de streaming creo que eh llevaban una una o tienen todavía eh muchas posibilidades cuando eh resulta de ser y se vengan a realizar los eh los Grammy eh ojalá que sea en el mes de marzo pero otra otra nota interesante también es la queja oigan esto la queja de los músicos británicos hay muchos músicos británicos que ya se han externado la preocupación por el Brexit recordemos eh la desvinculización de o más bien la separación de Inglaterra de lo que es la Unión Europea de la Unión Europea y entonces esto eh una de las partes que no quedó bien negociada según los artistas eh hablamos precisamente de Dua Lipa, Tom Yorkie, Louis Tomlinson también que estuvieron hablando y criticando al primer ministro Bory Johnson eh que no porque bueno es que noviado que el que no se ha convertido en el que no se hace decir que no se ha convertido en el que no se hace decir que no seUE no se hace mucho tiempo lo que no se hace decir que no se hace que no se hace mucho tiempo hay un problema hay un problema él va al mismo peluquero que Trump eh si yo creo que sí yo creo que sí yo creo que sí y siempre anda como como enfocado y arreglándose aquí sí pero el caso es que eh debido a al Brexit los músicos eh ingleses no ya no pueden moverse libremente entre el Reino Unido y la Unión Europea para sus giras esto es por falta de un acuerdo entre Londres y Bruselas según las palabras del primer ministro Paul Johnson él sí mencionó él sí mencionó que llegara a un acuerdo en esa parte de lo que es entretenimiento y otros puntos más pero que eso quedó en cierto modo en un limbo yo quiero saber con qué fue que él llegó a un acuerdo porque él lo último que hizo fue que se paró del escritorio y dijo la M tuya así fue que terminó eso así fue que terminó ese pleito la tuya por si acaso y se paró y se fue el personaje Boris Johnson la gente cree que Tron es único no, él tiene sus clones no, no, no ese es otro también otro personaje más pero vamos a ver si si eso me imagino que que alguna medida habrá de tomarse para para favorecernos el movimiento de los artistas pero precisamente y ahora no es el momento tampoco de de hablar de tanto movimiento y de gira por el momento que vivimos pero vamos a ver si ya luego ya que volvamos y esperamos todos que volvamos a a la normalidad pues esto se pueda facilitar para los artistas incluso hasta el líder de Radiohead que estuvo mandando un rampli mazo también y pildó de blando al gobierno de Boris Johnson y Tim Barkis líder del grupo de The Chatletans que acusó al ejecutivo de tratar a los artistas como un F desprecio ay Dios mío para no decir la palabra bueno dejándolos atrás por otro lado una información interesante y es que vimos ayer el anuncio de que se está hablando ya y más bien ya es un proyecto que viene por ahí una película para Amazon y se trata de una película en torno a una de las parejas más emblemáticas de la televisión humorística en Estados Unidos a los de Lucille Ball y Desi Arnaz un clásico un clásico bueno y que lo vimos en República Dominicana cuando estoy medio aburrido pongo en YouTube la escena de chocolate de Lucille Ball la fábrica de chocolate mira yo no sé fuera de serie de verdad que yo no sé cuál era mejor actor si ella o él porque bueno óyeme bueno tú sabes que tú sabes que ella improvisaba mucho y el tipo no se reía la academia la academia de arte de los Estados Unidos la nombró la mejor comediante de todos los tiempos la mejor o sea Lucille Ball ha sido la mejor comediante de todos los tiempos genial es que tú solo ver gesticular a Lucille Ball ya te estás riendo claro realmente así que póngan eso la escena del chocolate de la fábrica de chocolate para que ustedes si quieren reír sus días de verdad que sí y I Love Lucy tuvo cuatro temporadas en el número uno en los últimos años de los años 51 y en el caso de Desi Arnaz él hacía el papel de él mismo porque él es un actor de origen cubano él era director de una banda y hacía lo mismo entonces es que era él sí bueno pero el caso es que los actores que van a encarnar oigan quienes van a encarnar a Lucille Ball y a Desi Arnaz será Nicole Kidman Nicole Kidman y Javier Bardem pero me gusta ese dúo me gusta claro sí sí se escucha bien yo creo que y veríamos a Javier Bardem ya en un papel ya lo hemos visto de villano con cine de carácter claro pero ahora sería en un rol cómico y diferente aunque encarnaría claro sería una película biográfica en base a la vida de estos dos actores pero sería interesante ver a Javier Bardem en este papel me están escribiendo aquí Víctor que que Penélope Cruz ¿cómo va a ser que Penélope Cruz tiene la misma estirpe de actor que Javier Bardem no me ha incomodado no Penélope es buena en películas españolas pero cuando tú le cambias el idioma ya eso deja mucho que desear pero Javier Javier es un actorazo oye Penélope flojate en español sí en español ella tiene películas de actuaciones buenas pero hasta en español ella es floja en alguna sí ella tiene películas flojas en español sí tiene películas flojas ella no le ha sacado provecho como Sofía Vergara a ese Spanglish machucado pero que Sofía Vergara es primero una personalidad primero es una personalidad y después una actriz ella tiene una personalidad que es magnética Penélope tuvo la suerte de que este de que este director español Almodóvar Almodóvar la la tomó bajo su manto y la proyectó y la relación con Don Cruz claro la relación con Don Cruz eso le ayudó muchísimo a ella ahora esa última película de ella con el capitán Jack Sparrow óyeme yo veo eso y yo digo no pero es que esto no puede ser yo creo que en el momento ella miraba la cámara de verdad que era era una cosa era una cosa sí sí porque incluso era una cosa que yo digo no pero es que no puede ser para citar ejemplos yo creo que un actor que sí le sacó beneficio y superó con creces a la actriz con que se casó fue Antonio Banderas y Melanie Griffith no claro de ahí sí es un nombre fuertísimo Antonio Banderas es un actor de verdad actorazo y volvió al cine español protegido protegido de Madonna en algún momento sí protegido de Madonna uno uno de los tantos claro que sí bueno y hablando ya también ya como el tiempo apremia Neil Young este cantautor de mis favoritos buenísimo de canadiense también se unió a la a la ola de vender los derechos de sus canciones y vendió el 50% de toda su obra musical él tiene ya unos 70 álbumes como solista y como parte del grupo como Buffalo Springfield Crazy Horse CrossFit Steel Nash & Young y vendió el 50% a una compañía británica de inversiones llamada Hypnosis Suns Fund se habla de que no tendría claro porque en el caso de Bob Dylan que recientemente vendió todo al grupo Universal y se ha hablado entre unos 300 millones y 500 millones pero en el caso de 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 Neil Young pues se habla de un 50 50 millones de dólares pero él va a mantener su capacidad de autorizar el uso de sus canciones en campañas de publicidad o en actos políticos entre otros Neil Young con todo con todo el respeto que tengo décadas conociéndolo y nunca lo vi joven fue de esos cantantes que siempre lo vi como es verdad siempre estaba como acabado como acabado Neil Young Victor parece su sí su feeling su feeling su güey ¿no? sí pero tremendo compositor pero así como lo hemos visto acabado él ha visto mucho desfilar que le han bajado chucho chucho pero ajá no porque ajá es que los que envejecen rápido encuentran luego el método de cómo agachársele a los años si le agachan a los años un saludo a los Rolling Stones donde quieran que estén un saludo a los Rolling Stones donde quieran que estén y mira con quien se casó recientemente con Dario Hanna mira Víctor veo aquí un anuncio un anuncio de una nueva secuela de La Mujer Maravilla la parte 3 uy bueno la crítica la he tratado muy bien yo la vi la película 1984 184 la estaban acabando yo y varía gente diciendo que era un toyazo yo la vi demasiado larga si hay mucha gente que dice que la alargaron un poquito y como que cae un poco pudieron haber utilizado el tiempo y ser más cortos y no caer en redundancias tal vez pero así como ustedes hablan de secuelas no puedo dejar de hablar del regreso de una de las series sin lugar a dudas una de las series que marcó tendencia y todavía marca Sex and the City ay si que vuelve con una nueva temporada de HBO Max pero ahí está el pero porque viene sin sin King Cattro van a estar nuevamente Jessica Parker Cynthia Nixon y Christine Davis pero yo entiendo que esto le va a estar mucho es que ya dos son enemigas pero es que el personaje de Samantha es que el personaje oigan lo que pasó y el público a ver si está de acuerdo conmigo ya para para cerrar e irnos a unos minutos extra este personaje superó a la protagonista de la serie si es verdad si la superó lo que pasó en Thor con Loki Loki superó a Thor si si lo superó o sea todo el mundo Loki Loki o sea eso fue lo que pasó con ella era tan fuerte el personaje y donde vino el choque fue que Sarah Jessica compró todo toda la serie y ella ella era ella que le escribía ya después al final y dijo no pero es que esto es incontrolable y la iba sacando del serie y la gente pidiéndola pidiéndola y no demasiado fuerte ese personaje es que es cierto el personaje de King Cattrall de Samantha fuera de serie bueno yo conozco a una cantidad de fanáticas de esta serie y los cuentos que hacían eran en base al personaje de Samantha pero claro y su adicción a los temas sexuales oh si se llamaba muchísimo la atención hay que decirlo enfadado dejó muy atrás a aquella chica que ella interpretó en aquella ocasión en la Academia de Policía ay en la Academia de Policía claro que sí bueno Víctor si miras el reloj lamentablemente tenemos que cerrar pero vamos a irnos al primer la primera ñapa del 2021 Ravelo sí así que vamos a agradecer a la Asociación Nacional y el agradecimiento a Centro Cuesta Nacional arrancó Jaina Amolet y a las personas que se quieran quedar con nosotros vamos a estar en nuestro canal de YouTube de Almuerzo de Negocios nos despedimos de radio y decirles que mañana nos unimos en otro programa a partir de la una pero vamos a seguir unos minutos más con Víctor de Champs que tiene todavía cosas que compartir con nosotros así que bye bye síganla pasando bien y vengan con nosotros bien soy Rafael Fernández de Almuerzo de Negocios y te invitamos a visualizar todos nuestros contenidos en nuestro canal recuerda suscribirte darle a la campanita para recibir las notificaciones de todo lo que realizamos dentro y fuera de camino a la campanita a la campanita